hola hola chicas espero se encuentren muy bien les traigo este diseño bien sencillo de halloween con estos esmaltes de gel estos geles en rojo y en negro la verdad que no hay a vas a escoger anaranjado o rojo pero pues obviamente anaranjados de halloween pero tenía algo en mente y ya ve que va uno pensando y se le van yendo las ideas o sea generando más verdad entonces por eso decidí en rojo que al último este no me gustó tanto la verdad chicas y ahorita les digo por qué pero igual pues de edad una idea más una idea menos así que pues miren los pongo y luego estos son los son datos de agua que voy a usar y este lo meto a lámpara curar por 60 segundos lo saco y miren aquí voy a hacer se supone que era una araña chicas pero compré unos esmaltes unos liners de gel y la verdad que este negro salió con la brochita así y ahí pues ya no ya no quise moverle así que en vez de araña parece una garrapata parece una hormiga sabe que más que araña pero bueno y miren voy a poner aquí estos los tatuces estos de agua es como pues como unas tumbas como un panteón abandonado se puede decir así que así que pues es todo chicas miren voy a poner ese fantasmita y la palabra de blue entonces espero les guste como les digo es un diseño bien sencillo pero igual una idea más verdad ya saben a cualquier cosa me lo dejan en los comentarios muchas gracias por estar aquí cuídense mucho bye bye y